No te bailas, quizás no dices que te quiera más ser Dios Quizás te haga más que más ser amor A tu reta, mi vida, mi vida, mi vida Porque no te bailas, te resulta de eso No te deseo que el pelo es ya bonito Si no estás, no vas, no pienses de conmigo Me van a operar ahora bien al Pachuca A ver el Pachuca Por la frente, por las manos, por los lados Porque el gallo es el gallo Y por el lado de los huevos es caballera ¡Ay, no va, Pachete! ¡Esto me pide! ¡Ay, no va, Pachete! 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 ¡Gracias!